Hola, ¿cómo están? Aprovecho con este video para dejarles una invitación a nuestra clase sincrónica que va a ser el lunes 1 de marzo a las 18 horas. Estaremos aproximadamente una hora, una hora y media para compartir, para continuar aprendiendo juntos con la fotografía y también para intercambiar aquellas consultas o dudas que fueron surgiendo en esta cursada. Espero que puedan asistir y que podamos también aprovechar esta oportunidad para conocernos de manera sincrónica, encontrarnos y continuar aprendiendo sobre el lenguaje fotográfico. Les dejo un fuerte abrazo, nos vemos el 1 de marzo a las 18 horas. En este espacio podrán encontrar el link para ingresar. Hasta luego, nos vemos el lunes.